se emborrachaba y a veces paraba de beber porque vomitaba la chica no entendía que no era físicamente posible estar bebiendo todo el tiempo pero bueno, ella hacía lo que podía en cualquier caso, eso, la bebida la llevó a una situación muy trágica primero ya fue la de comer sardinas después encima hacerlo en lata y encima luego se intentó suicidar cortándose las penas con la tapa de la lata o sea, qué tragedia, qué penuria qué vida la de esta mujer el árbol, sus flores, las piñas y los frutos, los piñones que andan de comer a la vida de la gente del señor o sea que al fin y al cabo se dice así es que ya estoy un poco es que voy a ser súper guay, sabes porque estoy anglicitado porque es que hablo también, 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 también bien en inglés que hasta luego me salen palabras estas de Charlie, you know mira, 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 es que me tengo que quitar el inglés de encima es que me invade, me invade, ya los ingleses intentan aprender de mí mira, a mí me dicen oye, ¿cómo se decía lo de...? Charlie, Charlie you can get it if you just mix it with Mike Charlie, Charlie, Mike, Mike un chico moderno ya me ves aquí andando por la playa incluso hasta me voy a contar contigo mismo me imagino tu cara Dios, el hombre este, Dios y yo diciendo como que no lo he visto dame, dame, algo para la vuelta, tío hostia, o sea, me haces venir hasta aquí ah, no no, vale la vida está llena de torpes sucesos te preguntarás cómo puede ser torpe un suceso pues me imagínatelo que a veces son así porque no son del otro modo el otro modo es el imperativo el que no vamos a usar porque somos gente muy respetable muy de respetar y muy imperativos también pero no en ese sentido sino más en el sentido imperial eso es lo que nos gusta lo que nos gusta no es que seamos varios es que soy yo muchos efectivamente, efectivamente y todos estamos muy, muy de acuerdo conmigo vas a decirte a mí si estoy loco o no estoy loco o tú estás me cago en la hostia cuando aprenda a hablar te voy a poner patas para arriba me cago en Dios patas para arriba y no sé por qué hago así cuando digo patas para arriba pero bueno que te voy a poner patas para arriba no sé qué quiere decir tampoco patas para arriba pero en cualquier caso una actitud así desafiante del personaje que hace así pero bueno yo no soy creyente porque Dios es un cobarde nos pone todos esos esas restricciones esos mandamientos no comerás no beberás no follarás no no te divertirás no te enamorarás no nada de nada de nada pero nos lo dice todo así de oye dile a esos que a mí me bajas me lo dices a la cara y no me hago cristiano pero ahí desde arriba protegido me dices no 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 folles baja ven aquí ven aquí yo le dices a la cara hombre yo no quiero que me duele la espalda yo no quiero estar triste yo no quiero estar rayado yo no quiero tener ansiedad yo no quiero estar obsesionado yo no quiero estar deprimido yo no quiero estar alterado yo no quiero tener pasadillas yo no quiero sentir presión yo no quiero sentir culpa yo no quiero que se contradigan mis pensamientos y mis sentimientos quiero ser capaz de solucionar las cosas a base de pensar en ellas porque como pienso mucho y no soy capaz de evitar hacerlo y la verdad es que ya que pienso tanto podíamos aprovechar ¿no? y así de paso solucionábamos las cosas pues no parece que no funciona así muchas veces cuanto más vueltas le das peor es la cosa pues bueno así los más trabajadores se acabamos más rayados porque le damos más vueltas a las cosas ay dios mío lo que es la clase obrera ahí metida en el gen en el gen bueno yo soy así yo soy un obrero de estos de me levanto por la mañana y te saco la hoja y te saco el martillo y te digo espérate que voy aquí a apañar unas patacas y luego te meto un martillazo y luego nos vamos para trabajar y llegas allí y dices ¿qué pasa? ¿qué pasa? la hoja y el martillo y te dice el de al lado ¿qué pasa? ¿qué pasa? la hoja y la pala que soy un capo de la mafia que soy un capo de la mafia que no me rompi li coglioni que me pongo de muy malauti ¿eh? de muy malauti ya el parmiciolo te puedo te reventar pero con toda la gente que me viene te podemos en italiano no sé si se capisci ¿capisci? te lo repito te lo repito te lo repito que somos de la mafia que no no te robili coglioni no no robili coglioni que somos peligrosi 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 como le mafiosi la mafiosi no le mafiosi le mafiosi que somos molto peori le mafiosi engagi engagi a mafiosi engagi 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 much worse than anyone the worst mafia on earth it's like they watchy watchy people just forget how to pronounce it because it's like they made it in this kind of eeeh secret eeeh secret language so that people say but they can't remember it anymore and it's like what was I referring to shit I just can't get to the thought anymore y nadie que me agradece a mi que me agradece a mi el haber han dado todo esto que me lo agradece a mi y es cuando llega de todos los problemas más complicado que es cuando la gente eeeh se eeeh 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 la gente tío está llena de prejuicios sabe solo porque llevo gorra roja y chupa sudadera roja y pantalones así blanquecino grisáceos y con chancas de estas azules que la gente te dice eres uno de esos que van vestidos de rojo por los sitios de estos humedales eeeh 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 con una gorra roja y con pantalones medio blancos medio grises y con unas sandales azules eres tú uno de esos que prejuicios que prejuicios me ves así por fuera y ya me juzgas asesino torturador prejuicioso prejuicioso que prejuicioso eres el que no al fin y al cabo es que hay que recorrer las cosas tengo razón siempre, siempre es que tengo ese vicio tengo ese defecto tengo esa virtud tengo ese... morir, vivir es toda una actitud es toda una actitud tío, hay gente que tiene una actitud muy mórbida muy mórbida ya desde hace mucho, además uff que gente, que gente que oscura, eh cada vez más, más, más gente muy oscura 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 una mosca una mosca una mosca una mosca triste es ver como otros seres Pueden convivir conmigo en estos lugares Triste es ver como yo tengo que convivir Con semejantes seres a mi alrededor ¿Por qué no un mundo solo para mí? ¿Por qué tengo que compartir piso? No quiero, mamá Quiero un mundo solo para mí Que me quiten todo, que me quiten todo Un mundo solo para mí Por mí, 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 por mí Por mí, por mí, por mí, por mí Por mí, por mí, por mí Por mí, por mí, por mí No, 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 no.